Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Pequeña bomba ha tirado en los últimos minutos, la verdad, Adrián Gubonarosky respecto a una posible implementación de un cambio salarial en el mundo de la NBA. Parece que la NBA se está planteando poner un tope totalmente duro, digamos, en este caso. No es un tope flexible como tiene la NBA hoy día, que tenés un tope primario y después tenés impuesto de lujo y bla bla bla. No, quieren poner un tope máximo, digamos, que los equipos no se puedan pasar de tal número en salarios. Y eso obviamente ha traído que los jugadores, por otro lado, ven esto con muy malos ojos y hay una lucha por allí y va a traer discrepancias. El sindicato de jugadores obviamente no quiere esto y se podría ir a una huelga. O sea, se puede desatar completamente una discusión brutal y un caos total y absoluto respecto a lo que se viene. Y reitero, no sería raro que si la NBA va por este camino y no llegan a un acuerdo, a un punto medio, los jugadores vayan a una huelga. Cosa que ya ha pasado en un par de ocasiones en la NBA y podría llegar a darse nuevamente en esta próxima temporada. No esta que se viene, porque todavía por allí el acuerdo es el que es, pero sí al otro año. O sea, la temporada 2023-2024 está en riesgo de empezar en las fechas previstas. Vamos a hablar un poquito de todo esto, vamos a hablar de lo que dice Wojnarowski, de los detalles de la situación, por qué se da esta situación. Bueno, spoiler, Warriors, básicamente. Y qué sucede aquí en más. Mark Stein también hizo un informe hablando de esto con muchos más detalles. Los vamos a comentar también. Así que comencemos sin más dilación, como siempre. No se han antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo. Y a ver, empecemos por ver lo que dice Adran Gojnarowski en primera instancia. Comenta Wojnarowski, dice, historia hecha por ESPN, la NBA está buscando la implementación de un límite salarial superior. A ver, ¿qué es un límite salarial superior? Un hard cap. Básicamente un tope máximo. Límite salarial superior es una manera de edulcorar, de azucarar un poquito la cuestión. Es como, no sé, como cuando querés decir algo y no querés ser tan brusco. Bueno, así. Básicamente eso. La NBA quiere poner un límite superior en sus negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo con la Asociación Nacional de Jugadores. Un cambio significativo que ha encontrado una resistencia sindical significativa también. Los jugadores no quieren, de ninguna manera, los jugadores quieren que haya un tope máximo. Obviamente para empezar, porque puede existir el riesgo de que ganen menos dinero, ¿no? Por supuesto, si hay un tope máximo y los equipos no se pueden pasar, habría que ver hasta dónde es el tope y toda esta cuestión. Pero podría ser que puedan llegar a ganar menos dinero. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que quizás no puedan renovar con los equipos con los que están hoy día. Que los jugadores en general, si tienen sus familias por allí, la familia constituida, tener que mudarse, todas esas cosas. O tenés mucha historia, digamos, con tu franquicia. El hecho de tener que irte del equipo porque hay un tope que no permite renovar. Obviamente a los jugadores eso no les hace nada de ilusión. Y a partir de esto hay, obviamente, desde ese lado, una gran resistencia de parte del sindicato de jugadores. Por otra parte, también, dice, a raíz de lo que los grandes contendientes del mercado, Golden State, Brooklyn y Clippers, acumulando nóminas masivas y multas por impuesto de lujo, la NBA propone un sistema que replanzaría el impuesto de lujo con un límite estricto que los equipos no podrían exceder para pagar salarios, dijeron las fuentes. Esto es una locura, realmente, que plantea la NBA y que puede cambiar las reglas del juego completamente, ¿no? Puede cambiar las reglas del juego completamente. Por otra parte, Mark Stein comenta también, bueno, hay una cuestión, digamos, importante. Y es que, bueno, las negociaciones laborales son las que son y puede ir a una huelga, lo comenta en este caso Mark Stein. Vamos a hablar un poquito de lo que decía Mark, justamente, en un artículo que también acaba de sacar hace 11 minutos, como dice por aquí, o 41 minutos, no sé bien. Dice, fue un tanto cómico después de reflexionar, escuchar todas las preocupaciones de temporada baja sobre la demanda de Kevin Durant de ser canjeado por Brooklyn Nets y lo que podría conducir a un cierre patronal. Dice, si bien es cierto que Durant parecía estar reflexionando un nuevo extremo para la era del empoderamiento de un jugador, porque realmente, como dice por aquí, tiene un contrato de 4 años de 100 millones, siempre había demasiado dinero chateando la NBA de hoy, incluso para un puñado de jugadores que exigen intercambios para desencadenar un paro laboral. Demasiado dinero para los jugadores de toda la liga y especialmente para los dueños. Dice, un nuevo y lucrativo, esto es muy importante para entender la situación, muy importante. Un nuevo y lucrativo acuerdo televisivo que se espera que tenga un valor de al menos el doble del actual pacto televisivo de 9 años y 24 mil millones con una vez, o sea, es una cantidad, muchísimos ceros, muchísimos ceros, el doble de lo que se paga actualmente, debería estar vigente a partir de la temporada 2025-2026. La perspectiva de expansión más adelante en la década, después de que se asegure ese nuevo contrato de televisión, promete inyectar miles de millones más en las arcas de la propiedad. Importante también la situación que les comenté ayer. Forbes, además, acaba de publicar una nueva ronda de valoraciones de franquicias que numeran 3 equipos de 5,9 millones o más, comenzando con los Warriors que están costando 7 mil millones, o sea, es una locura realmente lo que cuestan estas franquicias, superando a Nueva York, Los Ángeles, Lakers. Hemos hablado de eso en el video de noticias de ayer también. Pero lo más importante es que esto no va solo para ellos, ¿no? No es solamente que Golden State se ha beneficiado. El valor promedio de las 30 franquicias de la NBA ha aumentado un 15% desde el año pasado en una economía complicada todavía, porque el mundo todavía no está, no se recuperó al 100% de la pandemia, todavía sigue más o menos. Y sin embargo, la NBA está pasando un momento formidable desde lo económico, formidable realmente. A partir de esto, dice, pónganlo todo junto y la conclusión segura sigue siendo que un nuevo acuerdo laboral es inevitable. Claramente es inevitable porque hay que repartir el dinero, los jugadores al fin y al cabo son los protagonistas y hay que repartir ese dinero. El negocio simplemente ha sido demasiado bueno en recuperación de una pandemia global, como para atreverse a interrumpirlo, especialmente cuando se piensa que los respectivos líderes de la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto se llevan tan bien como siempre. Parece que hay buena relación, según dicen. Que se llevan todos muy bien y que podrían llegar a un acuerdo porque realmente, reitero, la relación que hay entre todos ellos es buena. Entre el sindicato y los que mandan, digamos, en este caso. Y reitero también, va tan bien la NBA y los topes salariales han incrementado tanto. Del año pasado este, el tope salarial incrementó casi como 10 millones y este año tiene pinta de que va a ser más o menos igual la próxima temporada, que va a incrementar un montón. Entonces, parar la NBA sería catastrófico. Realmente llegar a ese punto de paro sería catastrófico para la NBA en estos momentos. Sin embargo, las dos palabras más alentadores en el árbitro de las relaciones laborales de la NBA están surgiendo repentinamente con mayor frecuencia que nunca en mis tres décadas cubriendo. Hardcap. Hardcap es eso que yo les comentaba. Un tope máximo. Un tope máximo. Dice, fuentes de la liga dicen que hay un impulso cada vez mayor de diversas facciones en el lado de la liga propiedad para presionar por un sistema más cercano un verdadero límite máximo con un giro. Las propuestas actuales, dicen las fuentes, en realidad no lo llaman límite máximo ya que esas palabras conllevan un estigma muy negativo. Como les decía yo anteriormente, le llaman límite superior de gasto que es básicamente lo mismo. Dice Markstein, suena como una liga de fútbol pero en realidad porque es la USL, pero en realidad es obviamente lo mismo. O sea, un límite salarial total, 100%. Por otra parte, de parte de una fuente del lado de los jugadores, dice, habrá un cierre patronal antes de que haya un límite máximo. Los jugadores no quieren saber nada de esto. Nada, absolutamente nada. En el acuerdo laboral de la NBA con la asociación de jugadores, digamos con el sindicato, solo hay tres escenarios a los que un equipo se vuelve rígido, digamos, se vuelve en el Hardcap. Adquirir un agente libre mediante firma de intercambio, formar agente libre con la extensión de nivel medio para equipos que no pagan impuestos o firmar con la extensión bianual. Eso lo hemos comentado un montón de veces, es más complejo, digamos. Es más complejo. Los detalles son escasos en este movimiento inicial, todavía no hay muchos detalles, pero las fuentes sostienen que existe un fuerte deseo de algunos rincones del mapa de la liga de implementar un sistema mucho más oneroso para limitar el gasto general del equipo. Mientras espera que los valores de los contratos individuales y el salario promedio de la liga disminuyan, seguirá aumentando con una afluencia de dinero de la televisión que se avecina. Es decir, todo ese dinero que entra, digamos, obviamente hay que repartirlo. Y claro, lo que sucede, lo que sucede, como dice acá, es que existe un fuerte deseo de algunos rincones del mapa de la liga de implementar un sistema de esta índole. ¿Por qué? Porque bueno, seguramente haya algunos equipos que no les importe esta cuestión, porque tienen dueños que obviamente son muy ricos, o dueños a los que les va muy bien, o equipos a los que les va muy bien. Caso Warrior, caso Clipper, caso Brooklyn probablemente, caso Laker, caso Boston. Equipos que realmente son equipos fuertes, digamos, en algunos casos con mucho presente, en algunos casos con dueños muy ricos, en algunos casos con mucha trayectoria, como el caso de Laker y Celtic. Pero claro, juegan 30 equipos en la NBA, y seguramente debe haber por lo menos unos, yo creo que por lo menos la mitad, unos 15 equipos, que son todos aquellos equipos que si los Phoenix, que no pagan impuesto de luz, que no quieren pasarse del tope nada, por ejemplo. Los Indiana, los Charlotte, los Pelicans, todos esos equipos de mercados no tan grandes. Estoy seguro que debe haber por lo menos fácilmente unos 15 equipos que quieren que haya un impuesto, un tope máximo, digamos. Entonces, a partir de, y seguramente hayan muchos más, digo 15 como tirando muy por lo bajo, seguramente haya 20 y algo. Por lo menos yo creo que debe haber unos 20, 22 equipos, porque les digo, o sea, sacando esos equipos que están muy por encima, que realmente uno de los ve y dice, bueno, esos equipos sí que son estos que están por aquí. Warrior, Clipper, Brooklyn, Milwaukee, ahora que está muy bien, Lakers, Dallas, ahora está muy bien. O sea, el resto son equipos que seguro, o sea, con dueños no tan millonarios. Phoenix ha sido bastante proclive a no gastar demasiado. Chicago incluso, que es un mercado bastante grande. Pero Portland, por ejemplo, que ha sido bastante tacaño muchas veces también como franquicia para no gastar demasiado. Atlanta, hay un montón de equipos. Y todos estos que están abajo, ni que hablar, ¿no? Houston, Sacramento, Detroit, Charlotte, Orlando, Memphis, Indiana, San Antonio. Bueno, estoy seguro que todos esos equipos, el 99% están de acuerdo con que haya un tope máximo. Están totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de eso, claro, hay una puja por allí. Fuentes, como dicen que el apetito por el tope máximo, claramente no es un anime, ya les digo. Así como seguro hay un montón de equipos que lo quieren, por lo menos 5 o 6 equipos que no quieren tiene que haber. Warrior seguro, Clipper seguro, Lakers seguro, Boston seguro, Nets seguro. O sea, también hay equipos de esos. Boston probablemente también. También se dice que hay algunos equipos resistentes que temen que una línea de nómica real no se pueda cruzar en absoluta diferencia de la plantilla en funcionamiento. Ahora que se basa en el impuesto de lujo y el impuesto de repetición para hacer su trabajo con un límite máximo. Podría ser que aún sea más difícil todavía retener a sus mejores jugadores. Hay algunos que piensan eso también. Pero esto está claro. Y es la cuestión principal de esto. Esto está claro, dice. Lo que está sucediendo en Golden State en el centro de discurso de la USL. Es lo que cambia todo. O sea, es Golden State Warriors. Si Warriors no hubiera ganado el anillo, si Warriors en vez de ganar el anillo quedaba eliminado contra Memphis en semifinales, esto no era un tema. Esto no era un tema para nada. Nadie se lo hubiera planteado esto. Les aseguro que nadie se lo hubiera planteado. Pero, como Warriors ganó el anillo y los otros lo miran de reojo, porque siempre se habla como de Warriors mucho, ¿no? Brooklyn gasta más o menos lo mismo, Clippers también, Lakers el año pasado que le fue muy mal también, gastaba más o menos por allí. Pero lo único que se habla es de Warriors, porque claramente le ha ido bien y genera eso en cierta medida. Una fuente de la liga señaló que todo el laboratorio reciente sobre un posible proyecto de ley de impuestos de salido más de lujo de los Warriors, que se acerca, como le decíamos, habíamos hablado mil veces de ellos, se acerca a la marca de 500 millones. Y dijo que la preocupación es de disparidad de norma, de nómina, perdón, ya que se refieren cada vez más en toda la liga. Innegablemente ha inyectado algunas dudas en las conversaciones laborales respecto a esta situación, por supuesto. Ambas partes tienen las últimas seis semanas, y ven ustedes que esto es complejo, van a ser semanas complicaditas. Ambas partes tienen las últimas seis semanas hasta la fecha límite del 15 de diciembre para optar por no participar en el CBA actual, que rescindiría el acuerdo el 30 de junio de 2023, un año antes de su vencimiento. ¿Puede el comisionado de la NBA, Adam Silver, realmente permitirse una discordia laboral de cuartietipo en un momento de tanta prosperidad? ¿Está realmente preparado un nuevo tándem de líderes sindicales formados por la directora ejecutiva, Tamika Tremaglio y CJ McCollum, jugador actualmente de los Pelicans, de New Orleans, para una difícil lucha que se avecina si la campaña del límite superior de gastos cobra fuerza? Las respuestas estarán próximas muy pronto. Como les decía, estos son los equipos que están a día de hoy por encima de ese tope, ¿no? Vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo vean. Y la verdad que hay una disparidad muy aparente, ¿no? La disparidad está, o sea, es real. Warriors está gastando a día de hoy 192 millones, Clippers 191, Brookings 185, y después tenemos un equipo como San Antonio que gasta 89, por ejemplo. Menos de, bueno, el doble, más del doble incluso, como 10 millones más del doble gasta Warriors respecto a San Antonio. Y eso obviamente también ataca contra el hecho de que la NBA sea más pareja, si se quiere. Ustedes saben que el deporte en general estadounidense es diferente al resto del mundo, o sea, no gusta en el deporte estadounidense que exista un Barcelona o un Real Madrid, no gusta que exista un Bayern Múnich o un Manchester City, no va por ahí el deporte de allí. Les gusta que haya paridad, les gusta que los campeones no se repitan, que se vaya realmente yendo de un lado para el otro, que los equipos tengan sus procesos y vayan para arriba y para abajo en función de los años. Eso es lo que ellos quieren y es el objetivo. Claramente Warriors ha venido como que a romper un poco ese objetivo, justamente al estar tantos años arriba, tantos años haciendo un trabajo tan bueno. A partir de esto es que hay muchos que, bueno, están viendo esto de reojo. Yo sinceramente no veo del todo mal un tope máximo y creo que podría llegar a ser factible dependiendo de cuánto sea el tope máximo. ¿De cuánto es el tope máximo? Pues si el tope máximo es de 190 millones o algo así, capaz que es muy corto, pero si es de 200 y pico, capaz que no está mal. Dicho esto, tampoco creo que cambie demasiado esta cuestión, que haya un tope máximo y será complicado, no creo que llegue a esas situaciones. Yo sinceramente no creo que se llegue a eso. Lo que sí creo es que quizás podrían poner multas más grandes o que sea más difícil para los equipos pasarse, que realmente repercuta más, que a día de hoy ustedes saben que es medio escalonado el tema del impuesto de lujo. Bueno, hacerlo tan insostenible que no haya dueño en la tierra que pueda sostener eso. Eso sería más probable realmente. Como para que haya una paridad más total. Y que realmente, sobre todo en los mercados pequeños, puedan hacer algo mejor. Porque existe, lo comentaba yo en un video hace un tiempo, y eso es algo que no lo aclaré en el video en su momento, pero la gente de Warriors lo que dice es que básicamente el equipo draftea muy bien y a partir de eso es que el equipo tiene tan buen plantel. Y tienen razón, tienen razón. Pero también es cierto que Warriors no es el único equipo en toda la galaxia que draftea bien. Hay otros equipos que también draftean bien y lamentablemente tienen que salir de sus jugadores porque los dueños no están dispuestos a pagarles. Alguno dirá, bueno, que se manejen. O sea, que si los dueños están dispuestos a pagar, mala suerte por ellos. Y tienen razón. Pero también es injusto para los fanáticos de esos equipos tener dueños que son muy avaros. Es toda una cuestión que no es tan sencillo todo. O sea, hay muchos grises en el medio. No es todo de un lado y del otro. No es una cuestión de extremos. Es una cuestión de tratar de llegar a un entendimiento, digamos, en el que todos estén más o menos de acuerdo. Y esa va a ser la situación, creo yo. Esa va a ser la situación. Hay que tratar... Creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Porque a esto, a los fanáticos de Warriors, si lo preguntamos hace 15 años, hubieran estado todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que queremos la liga más competitiva posible. Y esto se hace justamente con que los salarios sean medio competitivos. En la NFL es un poco más estricta la cuestión. ¿Existe la creencia de que en la NFL hay un tope rígido? No lo hay tampoco. No lo hay tampoco. Pero sí que es mucho más duro el tope, digamos. Es mucho más fuerte. Y realmente es una liga más competitiva probablemente. En este aspecto. También es cierto que el fútbol americano es diferente. Porque obviamente es un deporte totalmente diferente. Y se juega un partido solo de playoff. Es más factible que se vean sorpresas que en la NBA. Que es un deporte mucho más coherente, si se quiere. O mucho más predecible, si se quiere. Pero realmente, o sea, ir por ese lado estaría bien. Lo que sí me parece que es muy evidente que la cuestión acá está al lado de querer parar a Warriors. Reitero. O sea, es Warriors la cuestión. Los otros tipos están... Hay una cierta envidia con Warriors, la realidad. Y a partir de eso quieren ellos implementar esta cuestión. Veremos si llega a un acuerdo. ¿Qué pasa? Veremos qué pasa con los dueños. Veremos qué pasa con los jugadores. Yo creo que van a encontrar un punto medio. Sinceramente no creo que vayan a una huelga. Me sorprendería muchísimo. Porque como decía por allí Mark Stein. En estos momentos en los que a la NBA le está yendo tan tan bien. Ir a una huelga a parar, digamos, sería francamente complicadísimo. Y harían perder un dinero muy grande que se lo van a perder ellos también, digamos. Tampoco sirve, digamos. Es preferible que haya un tope máximo. Pero que el tope máximo suba porque la NBA está ganando mucho dinero. A oponerse a eso. Ir a una huelga. Que la gente pierda un poco el interés por la NBA quizás. Que entre menos dinero por acuerdos televisivos. Y terminar ganando menos dinero ellos. ¿Se entiende lo que digo? Así que yo creo que se van a poner en algún acuerdo eventualmente. Van a tratar de encontrar un punto medio por allí. Pero veremos qué sucede. Lo que sí es cierto es que la NBA está buscando la manera. De ahorcar un poquito más esta cuestión de los salarios. Y de que sea todo un poco más parejo. Le están buscando la vuelta y algo se les va a ocurrir. ¿Tope máximo? No sé si será factible. Yo sospecho que no. Pero sí que algo más van a hacer. Seguramente que si multas más grandes a los que se pasan del tope. Que si algún límite en algún otro sentido. Alguna regla por allí puede llegar a cambiar. Lo que puede cambiar un poco el panorama. Y la cuestión de cara a lo que se viene. Así que veremos. Veremos qué sucede con esto. Pero realmente es una situación que tiene ahí en vilo a todo el mundo. Porque yo no creo que se llegue a la huelga. Reitero. Pero no es una opción descartable tampoco. O sea es factible en cierta medida. Es bastante factible de hecho. No creo que lleguen. Pero es bastante factible. Podría llegar a pasar. Así que veremos a ver cómo resuelven este lío. Y cómo hacen para realmente llegar a un acuerdo. En el que realmente todos queden medio contentos. Tanto los equipos de mercados grandes. Que no tienen problema en pasarse del tope. Como los equipos de mercados pequeños. Y que todos queden por allí contentos por el camino. Con los nuevos acuerdos que haya de aquí en más. Así que bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó como siempre. Like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias como siempre por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!